¡Oh! ¡Vamos al campo! ¡Vamos al mar! ¡Cuando en tu juegue te voy a animar! ¡Todos los nuestros hijos de tu mano van! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente que viene a papá! ¡Vamos a toda la semana! ¡Vamos a la gente que viene conmigo! ¡Vamos a la gente que viene conmigo!